de verdad impactantes, uno ya no entiende la miseria humana, vean ustedes, este hombre golpea a un anciano, es nada menos que su hijo, la persona que está golpeando en esta maca es su papá, es un anciano, ¿no? ¿Quién va a imaginar que tu agresor sea tu propio hijo? Estas imágenes han sido viralizadas a través de redes sociales, esta persona ha sido ya identificada y nosotros vamos a conocer mayores detalles de esta denuncia, Cristian Pérez tiene toda la información, vean la redacción del hombre, ¿no? Sale con una piedra, golpea el auto a este hijo y lo que él hace es darle tremenda patada que lo deja tirado en la vereda, en los exteriores de esta vivienda, terrible, terrible esta situación. Vamos con los detalles, Cristian, buenos días. Estamos en vivo ya, Cristian, a ver si podemos contactarnos contigo para que nos des los detalles de esta historia. ¿Quién es este agresor? Buenos días. Buenos días, Claudia, buenos días, Pamela, buenos días también para todos nuestros televidentes. Es una noticia lamentable lo que vamos a presentar desde acá, desde la ciudad de Iquitos, ya que don Mario César da Costa Manzur, dueño de puertos da Costa y transportes fluviales, muy conocidos aquí en la ciudad de Iquitos, que es un propietario de Naviero, que por años dedicó su vida a este rubro y que vive actualmente una pesadilla con su mayor hijo, Samuel da Costa. Y déjame indicarles que don Mario estaba echado en su hamaca mientras conversaba con Samuel, que es su hijo, y al parecer que a Samuel no le agradó lo que su papá le dijo, y este reaccionó de manera violenta contra su progenitor, a punto de casi dejarlo sin vida. Teniendo en cuenta, Pamela, amigos televidentes, Claudia, que el señor es de muy avanzada edad, ya que tiene este señor, y esto sucedió en su vivienda, en la calle Loreto, en la cuadra 5. Déjame indicarles también que los familiares de don Mario mencionan que este problema es porque, al parecer, que a Samuel da Costa, su hijo, no le agradó algo que dijo sobre el tema de la herencia, y este reaccionó de esta manera, y justo la Cámara de Seguridad de su casa, de su vivienda, registró todo este hecho. Pamela, Claudia, déjame indicarles que a través de un documento de la Fiscalía, el fiscal Dani Domingo Quirrazábal Bardales, fiscal provincial del Tercer Despacho de Investigación de la Fiscalía Provincial Corporativa, especializada en delitos de violencia contra la mujer, y los integrantes del Grupo Familiar de Mainas, de conformidad con el artículo 295 del Código Procesal Penal, solicitó el orden de impedimento de salida del país para Samuel Antonio da Costa Vergara, quien es hijo de este señor que ha sido víctima de violencia. Ya se conoce que hasta esta hora de la mañana, Samuel, el hijo, se encuentra en la capital de la República, donde estaría a punto de partir afuera de nuestro país. Pero con esta orden de impedimento de la Fiscalía, al parecer, va a ser ya capturado por la Policía Nacional. Pamela, Claudia. Ojalá se emita antes de que este sujeto pueda salir del país para que le rinda cuentas a la justicia, porque de verdad es impensable que un hijo termine haciéndole tremendo daño a su padre. Nada justifica la manera en cómo lo agredió, ¿no? Las imágenes son bastante claras. Gracias, Cristian, por la información desde Iquitos. Vamos a continuar con más a las 5. Gracias.